Es el nuevo fenómeno de la literatura juvenil. Ox Apolo, que ha sido creada por estas dos escritoras francesas. Yo escribo en negro y ella en rojo. Luego mezclamos las versiones como si fueran las capas de color de un cuadro. En un principio no encontraron a nadie que les publicara su libro y decidieron autofinanciarse. Los fans de la obra se organizaron a través de Internet y difundieron la novela. El éxito en la red fue tal que tres años después daba el salto a las librerías. La protagonista es una impetuosa y valiente joven de 13 años. Cree que es una adolescente normal hasta que descubre que tiene superpoderes. Se habla de ella como la sucesora de Harry Potter con versión cinematográfica incluida. Los productores de Crepúsculo están trabajando en la película. Es algo fantástico, increíble, una noticia mágica. La Polocmanía ya ha hechizado a lectores de Francia, Alemania, Italia o Polonia. Ahora llega a España Oscar Pollock y el descubrimiento de Decia, la primera entrega de esta saga que ya ha vendido 200.000 copias. Sierra Greenberg y el descubrimiento de detenérage. ¡Dice! ¡Dice!